Hola mis niñas, bienvenidas un vídeo más al canal hoy vuelvo con un vídeo de productos acabados que sabéis que me gustan un montón tanto verlos como hacerlos me repito siempre por si hay alguien nuevo son unos vídeos en los que os enseño productos que ya he terminado y os cuento mi experiencia una vez ya los he terminado que creo que ya los he probado durante suficiente tiempo como para poder tener una opinión verdaderamente formada sobre el mismo antes de empezar deciros que tranquilas el look que llevo hoy lo acabo de grabar así que tranquilas que el próximo vídeo será un tutorial con este maquillaje son unos vídeos bastante largos porque solemos charlar bastante así que prepárate un almuerzo y vamos a empezar comienzo por maquillaje y lo primero que os enseño es esta máscara de pestañas es la Smoky Eye Máscara de Bobbi Brown es una máscara de pestañas que de siempre ha sido mi favoritísima y esto es que ahora la ha desbancado un poquito la Perversion de Urban Decay, ambas dos siguen siendo mis favoritas, me es muy difícil elegir entre una u otra ahora utilizo más Perversion pues porque es la que tengo en uso pero Smoky Eye también siempre será una de mis favoritas os voy a enseñar el cepillo que incluso me gusta más que el de la Perversion de Urban Decay bueno pues aquí tenéis el cepillo es lo que yo llamo un cepillo clásico no es de silicona es un cepillo normal y corriente pero como veis tiene las cerdas muy 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 juntitas y por qué me gusta tanto bueno pues porque carga muchísimo como la pestaña al tener las cerdas tan juntos carga muchísimo el producto pero a la vez no lo deja apegotonado no te deja las pestañas todas unas pegadas con otras lo que comúnmente llamamos grumos las separa muy bien pero le da muchísimo volumen a la pestaña y sobre todo también las alarga mucho sabéis que siempre os digo que hay que trabajar la pestaña pero es que con esta máscara prácticamente no hay que trabajarla nada me enamoré de ella cuando empecé a trabajar en la firma hace muchos años y durante todo ese tiempo se convirtió en mi absoluta favorita y ya os digo que yo la seguiría comprando me encanta dura bastante tiempo abierta no como otras que sabéis que se secan bastante rápido y ya os digo que yo sé que es una máscara de pestañas que tiene un precio elevado la última vez que la vendí costaba 28 euros y yo creo que después de unos años habrá subido el precio al menos a 29 supongo no lo sé pero ya os digo que para mí merece muchísimo la pena quizá las que ya tenéis una pestaña muy larga pues no notéis una gran diferencia entre muchas máscaras de pestañas pero las que tengáis una pestaña un poquito más corta que os cueste mucho elevarla a pesar de que la ricéis que os cueste mucho encontrar una máscara que al dar ese volumen no os deje grumo os diría que la probaréis porque para mí es mi absoluta favorita aunque ya sabéis que para gustos los colores y hay gente a la que le parece que no hace nada obviamente siempre como os digo hay que trabajar la pestaña hay que darle intensidad a la raíz si simplemente le das dos toquecitos a la pestaña da igual la máscara que utilices da igual que cueste 50 o un euro que nunca vas a conseguir un buen efecto pero yo esta la seguiría comprando y la recomiendo 100% lo siguiente que os enseño es esta base de maquillaje de Kiko es la liquid skin second skin foundation yo utilizo el tono warm beige que es el número 15 hace muchísimo que no utilizo esta base de maquillaje la agoté y no la he vuelto a reponer no es porque no me haya gustado simplemente tampoco me ha parecido la mejor base de maquillaje del mundo que merezca la pena reponerla Kiko sabéis que es una marca en la que también he trabajado y que además siempre ha sido bastante low cost pero en algunos productos pues no sé por qué han subido bastante los precios esta es una base que la última vez que la miré no sé si costaba lo voy a comprobar porque creo recordar que costaba como 18 euros y me pareció una barbaridad para la marca voy a buscarla bueno no consigo que se vea en la pantalla pero si lo buscáis en la web no cuesta 18 cuesta 18,95 tiene ¿cuántos mililitros? 30 mililitros como cualquier otra base de maquillaje el formato es en gotero yo cuando la compré fue porque estaba a mitad de precio y dije bueno pues a mitad de precio la voy a probar porque yo creo que ya cuando casi estamos llegando a los 20 euros ya ya estamos hablando de una base de maquillaje pues que ya no es low cost obviamente y bueno pues había escuchado muchísimas buenas críticas sobre ella y por eso decidí comprarla tiene protección solar 15 que esto no me había dado cuenta hasta ahora y bueno es una base de maquillaje que cierto es que tiene un acabado muy bonito es ligeramente mate es ese mate piel mate como la piel natural pero no mate empolvado es bastante ligera tampoco muy modulable pero deja el acabado de la piel muy bonito y tenía una duración bastante buena tampoco yo no la recuerdo como una base de maquillaje que me enamorara me gustaba cuando la estaba utilizando pero creo que para ser Kiko una base de 19 euros cuando por ejemplo os enseñé en otro vídeo la Universal Fit que cuesta 5,95 y sigue estando muy bien pues creo que se les ha ido un poquito de las manos ¿no? el tema de los precios no niego que sea una base que está muy bien pero no sé me da la sensación de que Kiko se está intentando abrir camino y convertirse en algo distinto a lo que eran cuando al final Kiko pues es una marca en la que tú cuando entras en la tienda es autoservicio como en un supermercado coges lo que quieres lo metes en una cesta y vas y lo pagas yo creo que están intentando cambiar esto y no sé si les va a funcionar porque yo creo que la gente tiene en mente ¿no? que Kiko es una marca barata que es verdad que a veces meten colecciones en las que suben bastante el precio pero bueno en general tienen sombras de ojos bastante baratas tienen cosas de un precio bastante razonable y bueno yo no la volvería a comprar por eso porque creo que hay bases de maquillaje en el mercado que más o menos cuestan lo mismo o incluso menos y que me gustan por igual así que bueno ya os digo que me parece que está bastante bien creo que en general casi todas las pieles os va a gustar quizá extremos o muy grasas o muy secas no les gustaría no les funcionaría bien pero un amplio espectro ¿no? de pieles mixtas mixtas grasas mixtas secas mixtas deshidratadas bien preparada la piel como siempre creo que sí que podría funcionar bien pero yo por el precio pues no la volvería a comprar lo siguiente que os enseño es este contorno de ojos es de la línea Visionaire de Lancome sabéis que la línea Visionaire de Lancome a mí me encanta el serum la crema también la estoy utilizando y me gusta mucho este contorno me lo envió la marca para que lo probara y no es muy raro pero no tengo muy claro si lo amo lo odio o creo que estoy un poco como entre medias ni me ha enamorado ni tampoco diría que es un mal contorno de ojos cierto es que es muy hidratante pero tampoco yo he notado una súper mejoría con mi contorno que es lo que me gustaría el notar que las cosas van a mejor cuando estás utilizando un producto entonces creo que es un contorno también bastante caro no recuerdo bien creo que son unos 60 euros aunque ya os digo que yo este en concreto no lo he comprado no me gusta nada por ejemplo el formato de PAM creo que se desperdicia mucho producto con este tipo de aplicadores y además realmente nunca sabes si lo has terminado lo he intentado abrir y no lo consigo abrir cuántos vinilitos tienen 15 mililitros como casi todos los contornos tiene una textura como muy asiliconada vamos a decir como cuando lo aplicas sientes que se queda muy sedoso entonces es cierto que es un contorno que quizá para la hora de maquillar me guste porque deja la zona como muy lisa pero yo no tenía esa sensación de wow que cambio que hidratación así que yo pues ni os lo recomiendo ni lo compraría precisamente por eso porque no he notado absolutamente nada y no es un contorno que sea precisamente barato como para pues eso que digas bueno pues voy a probar y ya está siguiente producto es este exfoliante de ceniza volcánica de MAC sí está cortado para aprovecharlo al máximo es un exfoliante que llevo utilizando muchísimos años recuerdo que la primera vez que lo utilicé fue cuando yo estaba trabajando en MAC hace muchísimos 6 años no me acuerdo y salió para una colección de verano gustó tanto que al cabo de los meses lo empezaron a traer de lineal fijo y nos alegramos todas muchísimo porque es que recuerdo que fue un bombazo se vendió como churros y todo el mundo lo reclamó y desde entonces yo me enamoré de él es un exfoliante igual tiene un precio bastante elevado pero cunde muchísimo tiene 100 mililitros creo que vale unos 30 euros más o menos se utiliza muy poquita cantidad yo lo utilizo casi siempre en la ducha una vez ya he terminado de ducharme para que la piel ya esté digamos como más blandita con la piel húmeda me pongo muy poquita cantidad y exfoliamos suavemente es una exfoliación mecánica es decir tiene como granulitos parece que te estás exfoliando con azúcar con granos de azúcar y es muy guay porque si lo haces muy suavecito a medida que vas trabajando el exfoliante se va deshaciendo el gránulo entonces cuando ya se ha deshecho simplemente te lo aclaras y el resultado de la piel es espectacular ya no solo que la notas muy suave cuando terminas como prácticamente sin textura es verdad que yo no tengo mucha textura en la piel pero se nota muchísimo que se queda la piel mucho 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 más limpia sino que cuando te secas y ya antes de aplicarte el tratamiento la ves súper luminosa la piel como veis no es que el packaging por fuera sea gris es que es de ceniza volcánica y es gris se te queda la piel gris oscuro casi negro así que es un poquito engorroso y por eso precisamente lo hago en la ducha a mi me alucina ahora no lo voy a reponer porque tengo otros en uso y no quiero acumular pero este os lo recomiendo muchísimo pieles muy sensibles ¿no? y sobre todo aquellas pieles que necesitáis como yo necesitáis esa sensación de que os guste más que necesitéis la piel limpia eso sí tiene un granulo bastante fuerte ¿no? como bastante duro rasca bastante vamos a decir para que me entendáis así que hay que hacerlo muy suavecito si tenéis la piel muy sensible pues hacerlo muy despacito directamente no necesitaréis estrés poliante para las demás pieles creo que os puede gustar muchísimo y de verdad que en MAC siempre dan muestras así que si queréis probarlo que os den una muestrecita lo probáis y me contáis el siguiente producto que os voy a enseñar es una pasta de dientes nunca he sacado una pasta de dientes creo en el canal en productos acabados porque no me parecía algo relevante simplemente me lavo los dientes y ya está no noto nada pero con este en concreto sí que he notado muchísima mejoría y de hecho hasta vosotras me lo habéis dicho en comentarios y es que noto los dientes muchísimo más blancos me habéis preguntado que si me he hecho algún blanqueamiento no siempre quería hacerme un blanqueamiento dental pero mi prima precisamente tiene una clínica dental y me dijo que así me ocurriera que de hecho yo ya tenía el diente más blanco de lo que es un diente natural fijaros que yo creo que buscamos siempre tanto la perfección que yo siempre me he pensado que no tenía un diente súper blanco aunque en cámara siempre se ve todo mucho mejor que en la realidad y resulta que no que tengo el diente bien así que bueno igualmente pues yo me compré esta pasta de dientes la compré en supermercado Mercadona que yo sepa solo está en España y es el de bueno pues pone dientes blancos y pone que es dentífrico anti manchas con polvo de perla es curioso porque la pasta de dientes ahora no os lo podría enseñar porque está totalmente agotada pero es como perlada parece como una crema iluminadora a mi me ha sorprendido un montón porque yo lo he notado muchísimo y ya os digo que vosotras tanto en redes como aquí muchas veces me habéis puesto comentarios de que si me había hecho algún blanqueamiento os lo hubiera contado como cualquier cosa que he hecho pero no ha sido esta pasta de dientes y es de Mercadona no recuerdo su precio pero buscaré el enlace si os lo encuentro vale porque supongo que es bastante económica 2 euros no lo sé no lo estoy inventando vale pero no creo que tenga un precio elevado como para decir uff no me atrevo a probarla y a mi me ha gustado muchísimo os la recomiendo un montón muy contenta con ella la verdad vamos con el siguiente producto se trata de este champú es un champú de cebolla sin olor a cebolla y además lo pone y lo recalcan aquí es de Nuguela Al Soler yo no había escuchado nunca me llamaréis llámadme inculta lo que queráis pero yo no había escuchado nunca hablar de esta marca a mi la marca me lo envió hace muchísimo tiempo muchísimo muchísimo tiempo pero es que como no me ha gustado he tardado tanto en acabarlo lo tenía ahí y de hecho le decía a Miguel oye lávate tú el pelo con este champú que total a los chicos como tiene el pelo corto y prácticamente si van al gimnasio se lo lavan todos los días pero nada es que tampoco no le ha gustado es un champú que no hace prácticamente nada de espuma y yo sé que hay gente a la que eso le gusta pero a mi pues personalmente no más que nada porque ya no solo es que no hiciera espuma sino que nunca notabas esa sensación de me he lavado el pelo entonces bueno como lo he utilizado pues lo utilizaba como ese primer champú de vez en cuando decía bueno pues hoy como tengo el pelo bastante sucio porque vengo al gimnasio la primera pasada me lo lavo con este que no me gusta y luego ya me lavo con el mío de Lash o el que fuera y por eso he tardado tantísimo en acabarlo es lo único que os puedo decir de él que a mi no me ha gustado yo la primera vez me hice las dos pasadas de limpieza con él y no notaba que si me hubiera limpiado bien el pelo es eso yo creo que lo que buscamos todos en un champú al final es que nos lave el pelo y yo no sentía que me lavara el pelo no se me quedaba suelto no se a mi no me ha gustado nada y cierto es que no huele a cebolla pero no se se supone que activa el pone con activos que estimulan el crecimiento capilar pues yo no he notado nada también es verdad que como os digo no lo he estado utilizando como de seguido todos los días porque como no me limpiaba el pelo pues no así que bueno yo no se si habéis escuchado hablar de esta marca yo desde luego hasta que no me la enviaron no la probé y no me ha gustado y no os lo recomiendo aquí sale otro champú y este pues el no no empecéis otra vez mira llevo todo el día intentando grabar y cortando todo el tiempo porque hay un supermercado al lado de mi casa haciendo obras infernales el caso que lo siguiente que os enseño es otro champú este es de Fructis de Garnier este me lo regaló la marca hace muchísimo tiempo en una fiesta que hicieron creo que fue ya el año pasado y nos regalaron un montón de cosas fue como desorbitado una bolsa llena de champús y de mascarillas y brutal y bueno pues yo decidí que iba a probarlos todos así como el de Coco creo que es sí que me ha gustado mucho porque me dejaba el pelo super limpio y me aguantaba mucho tiempo limpio este no me ha gustado y lo ha terminado de acabar Miguel yo lo empecé a utilizar para ver que tal pone que es para cabello normal más fuerte brillante saludable eficacia comprobada vitamina B3 B6 con ausencia de pomelo huele que te mueres como todo lo de Fructis eso es innegable pero pues a mi no no me ha gustado mucho los champús así me vais a llamar loca pero los champús que no son transparentes no sé por qué no me gustan me gustan los transparentes ¿sabéis lo que os quiero decir? este no era transparente se ve ahí un poquito ves que era como blanquito pues no me suelen gustar no quiero decir un no absoluto porque a lo mejor alguna vez os he enseñado alguno que me ha gustado pero este no me ha gustado tampoco sabría exactamente deciros por qué es simplemente lo que os digo siempre muchas veces son experiencias sensoriales lo que nos aportan y simplemente pues yo con este champú yo no he notado que es ni que me lavara el pelo bien ni que me durara al menos dos días el pelo limpio así que normalmente con estos champús o bien le hago a Miguel terminarlo que a él sinceramente le da igual porque pues eso prácticamente se da el pelo todos los días por el gimnasio y demás o realmente a él los que más le gustan también son los de la Sien Pastilla que son los que hemos utilizado prácticamente siempre en casa y y este como mucho es el típico champú que si me lo hubieran regalado pues lo utilizaría en verano de esto de como bajas mucho a la piscina o estás en la playa pues comprarte un champú barato porque total te vas a lavar el pelo todos los días por la sal o el cloro y para eso sí pero para así para todos los días en general yo este no el de coco el azul sí este no vamos con el siguiente producto y es una crema de ducha vale es un en vez de no es tanto un gel corporal porque es más como en crema súper cremosito este es de The Body Shop y es de la línea que es para piel sensible y seca y es la línea Almond and Honey es la que lleva almendras y miel bueno voy a volver a olerlo bueno yo cuando salió esta línea me enamoré de ella y y me da muchísima pena que se me haya gastado y no voy a comprarlo otra vez no porque no me guste sino porque tengo muchísimos geles corporales porque somos un poco locas con los geles ¿alguien más? en la sala me gusta mucho el gel de baño bueno el caso tiene 250 ml y eso parece bastante pequeño es verdad que en comparación con otros geles de baño es bastante pequeño y este en concreto tiene un precio también bastante más elevado que otro gel corporal pero es verdad que deja la piel muy muy agradable no voy a decir tan poco hidratada porque yo no siento que hidrate pero por lo menos no reseca como otros geles corporales porque es eso es como una leche corporal el olor es espectacular huele como a a dulces de navidad a miel bueno es que lleva miel y almendras ¿no? Lucía muy bien pero es es muy reconfortante lavarte el cuerpo con este con esta crema es muy 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 guay yo os recomiendo que vayáis a oler la línea porque es espectacular tengo otro gel de baño que es más más cremoso más rico y me gusta incluso más pero este de verdad que yo esta línea en concreto bueno yo creo es que en general de Voyager hace unos olores brutales ¿no? yo creo que menos el de plátano creo que me gustan todos o el de mora creo que las moras tampoco tampoco me gustan pero de verdad ir a olerlo me encanta y ya lo último que os enseño es un desmaquillante de ojos este es el bifácil de Lancome ahora mismo lo veis así porque obviamente está vacío pero cuando está nuevo pues tiene una parte transparente y una parte azul lo mezclas y es un desmaquillante bifásico y este es mi desmaquillante favoritísimo del mundo mundial me da mucha rabia porque obviamente tiene un precio bastante más elevado que el de los demás pero como sabéis que he tenido tantos problemas con los ojos pues ya me da igual además casi siempre en muchísimas webs tienen ofertas como en Primor o incluso en Sephora yo lo he llegado a ver en vez de por 30 por 15 euros así que bueno aunque sigue siendo un desmaquillante que frente a lo mejor uno de Nivea o de Mercadona pues sigue siendo de un precio más elevado yo con mis ojos no me la juego sé que hay otras personas que me dan muchísima envidia y que no tienen problema y que tengo amigas que me lo dicen pues yo utilizo el de Mercadona y me va bien a mí me lo habéis visto en muchísimos productos acabados que en general casi todos los desmaquillantes los sigo probando y casi todos me pican me irritan me arden los ojos y de verdad que he tenido muchísimos problemas con el tema de esta zona de los ojos me habéis visto las que me seguís en redes y además no se me ha ido del todo de vez en cuando vuelve a darme otro brote y entonces ya directamente no me la juego este es precisamente para pieles sensibles no me pica nada desmaquilla súper bien y bueno tiene 200 mililitros y creo recordar que son más o menos unos 30 euros a mí me dura tampoco me dura exageradamente porque obviamente pues soy una persona que me maquillo todos los días y aunque sea solo máscara de pestañas siempre me desmaquillo con él simplemente agito un poco pongo muy poquita cantidad porque eso sí que es verdad que cunde bastante no necesitas empapar el algodón y que te chorree todo por la cara porque funciona bastante bien no sé cada cuánto lo repongo además ha habido veces que por lo que sea pues si he ido a un evento de Lancome pues me han regalado o lo que sea pero este último sí que lo he comprado yo ¿vale? y no me acuerdo cuánto me costó pero más o menos eso oscila entre los 20 y los 30 euros depende de las páginas web o depende de la tienda donde lo compres y ya os digo que las que tengamos ojos sensibles y las que lo hayáis utilizado seguro que me entendéis las que no tengan problemas con los ojos utilizad el que queráis pero si sois muy de ojitos sensibles y os arde cualquier cosa os pican os irritan los ojos o si os queda esa sensación como gelatinosa en los ojos aceitosa que se os mete el desmaquillante en los ojos que es muy incómoda con este es con el único del mundo que yo he conseguido que esto no pase mi amiga María Gallega Mary Mary lo sabe verdad es que por ejemplo el de The Body Show también me ha gustado mucho pero es verdad que tengo que frotar bastante más los ojos para desmaquillarme y con este no voy a decir que sea de una pasada pero es verdad que es muchísimo más fácil retirarlo así que a pesar de que es un producto caro pues para las que repito para las que tengamos el ojo muy sensible el problema es yo ya no me la juego pues como otras personas con otras cosas no se la juegan pues yo con los ojos ya no me la juego y voy a seguir utilizando este si pruebo alguno nuevo pues ya os iré contando pero de momento este es el que más me ha gustado y si o si repito pues nada chicas hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado ya sabéis que si así ha sido me encantará ver todos vuestros deditos arriba y vuestros comentarios sabiendo si habéis probado alguna de estos productos aquí abajo como siempre te dejo por aquí mis redes sociales donde a diario subo fotos stories y somos una pequeña gran familia de luciérnagas por si alguna está interesada os dejo como siempre por aquí mi web donde podéis echar un vistazo porque doy cursos de maquillaje tanto a nivel personal como a nivel profesional maquillo novias cualquier servicio de maquillaje que necesites lo tienes aquí y nada más que como siempre de corazón muchísimas gracias por estar aquí y os mando millones de besos mua que aún así y y y y y